Grabando, grabando. Bueno, presentación de nuevos materiales promocionales de la isla de La Palma. Materiales, me imagino que para conseguir ese reto de la máxima ocupación posible del sector turístico. Sí, así es. La continuidad de la primera campaña, por mil razones bonitas, la presentamos en el día de hoy. Cualquier campaña turística tiene un recorrido. Presentamos a finales del 21, por mil razones bonitas, en su primera versión. Todo 22 con el éxito que ha tenido esa campaña. Una campaña basada sobre todo en las sensaciones que sentía el visitante al llegar a la isla de La Palma en aquella erupción volcánica. Y ahora, esta segunda parte, toca dar las gracias a todo ese apoyo que la isla de La Palma ha recibido, tanto a nivel nacional como internacional, y cómo no, hacer un recorrido por todos esos recursos, por todos esos espacios maravillosos que tiene la isla de La Palma, poniendo el volcán como elemento principal para la atracción de esos visitantes a la isla de La Palma. Un turismo donde en el siglo XXI los destinos, la competencia entre destinos es muy agresiva. Tenemos que diferenciarnos en algo, y si algo nos diferencia en estos momentos es esa reciente erupción volcánica, que tanto nos ha quitado a todos los palmeros, pero que no podemos pararnos. Tenemos que seguir adelante y usarla turísticamente para recuperar todo aquello, si cabe, de lo que nos ha dejado por detrás. Por lo tanto, esperamos que sea una campaña que tenga incluso más éxito que la primera campaña, la primera parte de esta campaña, y como dije, no, es evolucionar hacia ese mensaje que queremos enviar a todos los visitantes para que la isla de La Palma siga siendo ese destino preferido. Habla usted del protagonismo del volcán. Eso significa que cree usted que ya está más que superado ese temor que algunos agentes decían que podía existir en mercados centroeuropeos respecto a las consecuencias del volcán. Tenemos que seguir trabajando, el mercado europeo es fundamental, hay que seguir trabajando en ese mensaje de que La Palma es una isla segura, pero no es una isla segura hoy en día, fue una isla segura durante la erupción volcánica. Tenemos apenas el 12% de territorio afectado, y en la isla de La Palma no ha parado la vida. Es verdad que hemos tirado todo por la borda en cuanto a recursos para concienciar a ese mercado europeo que hay que venir a La Palma, que La Palma, repito, es una isla segura, y seguiremos trabajando en ese mensaje. Nos está costando, en cambio a nivel nacional es totalmente lo opuesto. El mercado nacional ha respondido durante el pasado verano de manera espectacular, con una llegada de visitantes nunca visto, con una también llegada de aerolíneas que nunca habían estado presentes en la isla de La Palma, de apertura de nuevos destinos a nivel nacional, y este es el objetivo, seguir consolidando el destino de La Palma para que el turismo sea ese elemento recuperador que tanto necesitamos en estos momentos. Dice que van a seguir trabajando, me gustaría saber cuántas ferias va a estar esta campaña publicitada, ferias nacionales e internacionales, a lo largo del año. Bueno, será en principio, cubrirá todo el invierno, hasta casi final de año. Estas campañas salen con una periodicidad en el tiempo de aproximadamente entre 9 y 12 meses. Eso no quiere decir que entre medio salquemos refuerzos, pero siempre inspirados en el troncal de lo que es esta segunda edición de Por Mil Razones Bonitas. Lo importante es tener material, lo importante es transmitir los recursos que tiene La Isla Bonita, lo importante es transmitir esa seguridad de isla, que La Palma es una isla segura y eso atraerá visitantes y esa atracción de visitantes generará conectividad en la isla de La Palma, que en estos momentos está tocada. También es verdad que tenemos que hacer un análisis profundo. Esa conectividad no puede ser la que tuvimos en el 19, porque tenemos menos plazas alojativas, casi 4.000 plazas alojativas menos. Eso merma la conectividad, pero sí es verdad que el turismo tiene que salir reforzado con aproximadamente estas 10.000 camas. Reforzar un destino con 10.000 camas es muy complicado, porque estamos en ese punto que podemos ser atractivos empresarialmente para la turoperación o no lo podemos ser, pero por eso trabajamos hacia el cliente final. Una campaña destinada a ese visitante de a pie, que es el que en verano también nos ha dado esa respuesta y nos ha ayudado a compensar la pérdida de esa turoperación, sobre todo basada en el mercado europeo. Gracias. Gracias. Gracias.